D-Sound Entertainment presenta por primera vez en Colorado, un evento solo para ti, Piel Caliente. Presentando completamente en vivo a Bob Ilario, Roberto Azad, El Muñeco, Lalo Rodríguez. Este viernes 3 de septiembre en Red & Jerry's, ubicado en la esquina de Oxford y Santa Fe. Para venta de boletos consulta tu periódico hispano, Piel Caliente. Un show solo para mujeres y admiradores de la belleza masculina. Un evento traído a ti en parte por Coors Light. Viernes 3 de septiembre, Piel Caliente. Y recuerda que lo que pasa aquí, se queda aquí. ¿Qué esperan del show de hoy en la noche? Mucha diversión. Lo mejor. Gracias. A muchos hombres desnudos. Que esté bueno. Puedes ver algo muy espectacular. Puedes que esté padre. Diversión. Divertirnos y gritar mucho, mucho. Pasárnoslas súper bien. Algo bonito. Pues ver puras cosas buenas. Una emoción grande. Esperemos ver algo muy bueno. Pues divertirnos. Ay, ver chicos guapos. Ay, espero darme un buen taco a diapos esta noche. Sí, les mandamos un saludo con muchísimo cariño. Roberto Azad. Y Eduardo Rodríguez. La verdad es que estoy seguro que van a pasar un momento inolvidable. Saludos a la gente de Denver, Colorado. Un beso. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos el show de... ¡Biel Caliente! ¡Biel Caliente! Muñeco y Bobilarios. ¡Los mejores! Muñeco y Bobilarios, los mejores. 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 Bien suave, bien suave, bien buenotes todos. mobiliarios bien hermosos oiga todos los cuatro o muy bien todo me encantó muy bien perfecto muy bien perfecto bien muy bien super hecho es el espacio de las mujeres espectacular está súper padre me desestresé y lo también bueno estuvo bien padre me divertía a lo máximo muy bien excelente show hola qué tal aquí su amigo armando el muñeco gonzález despidiéndose y a gustísimamente agradecido con ustedes porque nos la pasamos increíble denver de verdad nos llevamos el corazón y se los dejamos a ustedes un besito aquí su amigo muñeco espero que se le hayan pasado muy bien nosotros nos divertimos muchísimo y le echamos muchísimas ganas ojalá lo hayan disfrutado como nosotros les mando un beso con mucho cariño su amigo eduardo rodríguez hola qué tal yo soy roberto asa de piel caliente y le quiero agradecer a toda la gente de denver por el recibimiento por todo el cariño que nos han dado siempre que estamos por acá la verdad es un enorme para acá para denver para nosotros y mis compañeros de piel caliente que dios los bendiga de parte de su amigo roberto asa de piel caliente si nos dejan nos vamos a querer toda la vida amigos de denver muchísimas gracias por todo de verdad nos vamos muy contentos amigo mobiliario estoy muy agradecido con toda esta gente con todas las mujeres hermosas de esta ciudad gracias de verdad todos los caballeros también que estuvieron con nosotros y nos apoyaron muchísimas gracias ciudad de denver colorado que dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima chao a toda la gente de denver muchísimas gracias nosotros somos piel caliente hasta la próxima